ok, ya aquí termine, hago un punto deslizado, lo uno aquí, esta es la parte de atrás, aquí está, mira como se ve, esta es la parte de al frente, esta parte aquí del traje, mira como se ve la parte de atrás, es esta, no le puedo poner un botoncito, ahora yo le voy a hacer una línea más de vareta aquí, en la parte de abajo, para entonces luego que haga esta línea donde yo voy a poner la cinta, yo voy a hacer ahora esta línea, sigo con esta puntada, ustedes le pueden dar cualquiera, una que le guste, a mi me gusta darle esta, que entonces después voy a decirles, como se hace, esta puntada así se ve bonita, en conchitas creo que es, pero ustedes le pueden dar la forma, o el diseño que ustedes crean para el trajecito, les digo es bien fácil, por lo menos para las personas que ya conocen los tejidos, saben hacer tejidos, pues es más fácil, ya a personas que están aprendiendo, pues se les hace un poquito difícil, pero miren, de verdad que es, bien sencillo, ahora voy, como les dije, a dar una línea aquí, de palito, que es esta línea, que está aquí, para luego hacer esta, ¿estás por esta línea? Gracias por ver el video.